Bien, el aplauso para la quiseñera Es cuestión que queda, y le traigo todo Yo sabré cuidar de mi amor, que le da mi amor Que da la tibuita bonita, que da la tibuita Seré las dos veces, por mi cartita Tengo mucho amor en mi vida, va a tirar hasta arriba Que da la tibuita bonita, que da la tibuita Pues de la excepción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a tenerla bonita Y este ritmo, es toda la tibuita Sigue bailando, sigue bailando Cinco, 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 seis, cinco de banda Más que me vayan, a seguir bailando Una más, una más compadre Y se... Dale ¿Dónde está la raza de Coroelio? Y la quiseñera, vuelta, vuelta, vuelta Y la quiseñera, ahí está la hermosa Nicole ¡Gracias! 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 Y también está bonito esta tarde por aquí. Piense loco a los chiquillos que también están bailando. Miren los manos, qué bárbaros. ¡Eso! 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 ¡Eso!